Hola gente de internet y de todas las gente que está en internet en redes de internet y redes de internet, que se interconectan, interconectadamente conectado. Hoy quiero jugar con ustedes un poco de Hogwarts Legacy, la más bien está en los sonidos. Bueno, esto es antes de Harry Potter. Así que estoy buscando ahorita, quiero hacer es, quiero matazón sangre, pero no, no consigo, no consigo el nombre de la, del sitio donde uno practica magia oscura, porque es que hay un sitio donde uno hace magia oscura, creo que está cerca de este sitio, pero no sangra, lo recuerdo, entonces quería ponerme a practicar un poco de magia oscura, porque tengo como una semana, creo que más, sin jugar, entonces se me ha hecho difícil, entonces es bastante difícil. Así que vamos a darle, pero, con cierta precaución, porque tengo mucho tiempo que nos voy a decir, no sé si era aquí, creo que no, no, es una tumba, no recuerdo en realidad, pero que me ayuden a buscar ese sitio. Allí se practica magia oscura, bueno, no magia oscura, ahí se practica magia en general, sin embargo, no puede aplicar magia oscura, creo que ahí es permitida, es un lugar clandestino donde los magos oscuros van a atacar, así que bueno, estamos buscándolo, pero no lo consigo, me olvido totalmente. Estoy como en el personaje perdido, así que bueno, porque de para que no recuerdo dónde debe estar ese sitio. Quiero publicar más contenido así, pero a veces, de para que no tengo humor para él, entonces no sé, no quiero publicar cosas. Tengo humor, entonces bueno, estoy tratando, estoy tratando. Creo que me eché una buena perdida. Es que no se ha jugado tanto, que ya se me olvidó dónde era el lugar, y cada vez que tú juegas, se expande más el mundo, y se expande más, y más historias, más quest, más esto, más allá. Tienes que ir a cocinar, tienes que ir a hacer un favor a aquel, tienes que buscar la, como dije, la criatura de no sé quién. Yo no entiendo en qué estaba pensando que no crearon eso. Aquí bueno, me toca buscar, buscar, y buscar, resguardar cosas, conseguir. Yo creo que aquí hay, ok, solo colectar, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Venga, mejor prohibirlo. Actualmente soy que nivel, a ver, a ver. A ver, a ver. Nivel 29, hoy casi a 30, me cae lo máximo de 5, ¿no? No quiero, no quiero espudriarme, saliendo cosas de ustedes. Porque si leo una cosa después, quiero leer todas en mi vida. Estas rocas han visto días mejor. Aquí hay magia, tan difícil. Ahí, eso me va a abrazar. Ok. No sé dónde están. Siento que si cae, muere. Son unos hardies lejos. Yo quería ser... Oh, aquí hay animales. Bueno, ya, ya. Ya rescaté a este tipo de animales. Ponte, no me importa. No, creo que vamos a realizarla. Porque no sé, no sé qué hacer en este... No consigo ese sitio, no lo consigo. O sea que me falta practicar más y otras. No recuerdo el nombre. Vamos a ver las puestas. Déjenme hablar. Ah, tengo que conseguirla ya. Como seguramente me warra. Tranquilo. El terrorista se podrán pasar en lasثas. ¿Cómo大家? Número como no existen. ... ¿Señaba? Ya lo mirar del mundo. Oye. Hay mas amuchis. El marco. Llegada. No se, hay mas rabか***. ¡No se, hay mas barco! Voy a volar, a ver por si voy a utilizar... Algo que me encanta es el efecto de volar. Voy a encontrar, es mucho más fácil que en las lácteas, las amplias que tengo control. Bueno, realmente es porque los huevos son mejores en conjunto, con un control de espíritu, por lo que... O a que ahí... A que el magos espíritu... Vamos a buscar... un poco de más escudas. ¡Ay, lo me ha tocado las pantallas! ¡No hay que correr! ¡No hay que correr! ¡Suscríbete! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Aquio! 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 ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Ay, me he perdido! ¡Me he perdido! ¡No hay que correr! 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 Creo que me salga un poco de... Ir a... Estaba... Esa es... No lo conozco, sinceramente. ¡Oh, sí! No recuerdo haber pasado por acá. Yo no me está ahí, entonces estoy debo de recuperarme. Aquí vamos, vamos a drop a food ball, eso es... ...y a stringa. Stop it. Accio. Accio. Incendio. Accio. 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 Algo que me encanta de este juego, sin duda, es la modalidad de lucha mágica. O no sé, la mecánica, perdón. Mecánica de lucha mágica. Que... Me intrigué. Es demasiado. Me gusta mucho, mucho, mucho. De hecho que, ojalá todos los juegos de... ...Cowards de la Sion, no sé si van a ser más. Tan con este tipo de mecánicas, por favor. Algo que... ...tabían hacer... ... Bueno, lo tengo aquí, todo está armado... Pero yo aquí... No sé que la nave está muy difícil. Vamos a seguir volando... Volaré con ti, resuelve a mi, recento Escobar, ¿qué? ¿Qué coba? ¿Qué? Rebellion Ay, creo que ya encontré ese lugar Vamos a ese lugar Ahí va, venga Si, ¿dónde está esa? Parece ni una cosa ahí No sé el nombre, pero Ay, ay, no puedo, no puedo Rebellion Bueno, como viste, es por acá cerro, pero... No sé en dónde Que halls Eh... No sé en dónde Elmería de la estabilidad 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 Es occidental Unidos Aló me to put you out of your misery ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Este qué consiguió? ¡Este! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Lo encontré! ¡Sí, lo encontré! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ok, mamá. Muy lindo. Según mi traducción Internamental Dice que Van a estar permitidos los 3 Este... Hechizos imperdonables Van a quedar... Van a quedar con Fringo Imperio Esto es lo que tengo miedo Porque es bien difícil ¡Tengo miedo Van a estar permitidos los 3 Estos en la ciudad ¡Tengo miedo! Estos en la ciudad ¡Viver aquí! Yerrg Estos en la ciudad Tengo miedo ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ok, vamos, vamos, listo Hola, número uno, hola, segundo ¡Hola, segundo! ¡Suscríbete! ¡Así que activamos la defensa, 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 defensa... ¡No! ¡No, such a... ¡Door 3, dos! ¡Oh! ¡You're so... ¡Legas! ¡Esterial! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No sé si es el Impyrio a favor o el Pyrrisa No tengo potestito No tengo potestito Lo tengo potestito No tengo potestito No tengo potestito ¿Qué fue eso? No 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 si me estoy en cuenta, seguramente me puedo ir a ganar en esperanza, me estoy en cuenta tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿qué hace nadie? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.